La escasez de lluvias en la región Lambayeque afecta a miles de ganaderos, quienes han reportado grandes pérdidas económicas. Los trabajadores manifestaron que las pérdidas de pastos han reducido en 50% la producción de leche en la región. 3.000 ganaderos de Lambayeque se encuentran afectados por la escasez de pasto, a consecuencia de la sequía provocada por la ausencia de lluvias que se registra en esta parte norte del país. 4.000 ganaderos de esta región expresó su preocupación, ya que esta situación está generando pérdidas estimadas en un millón de soles al mes, debido a que la producción de leche se redujo en un 50%. Asimismo, la sequía está obligando a los ganaderos a vender sus animales por la falta de pasto y por la disminución de la producción tanto de leche y carne. El dirigente de los ganaderos solicitó la intervención del Ministerio de Agricultura. La mayoría de ganaderos optan pues ya por deshacerse de su ganado, están vendiendo de repente a precios, quien sabe, irrisorios. Y las personas que aún pueden mantener sus animales están recurriendo a alimentos balanceados, ¿no? La falta de agua en el reservorio de Tinajones ha afectado varias hectáreas destinadas para pastos y forrajes. Situación que preocupa a unos 3.000 agricultores del Valle Chancay-Lambayeque y la campaña de algodón quedó atrasada. La información recorre distintas vías, caminos. Nosotros los transitamos día a día para llevar a sus hogares la noticia, porque todos los caminos de la información conducen a un solo destino. 7.3 Noticias, la información que necesitas. 7.3 Noticias, la información que necesitas. La informaciónاج no, 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 no. Gracias por ver el video.